Señores, aquí estamos viendo aquí los participantes de las tropas en el Rally Frontera 2021, señores. Ahí vemos como primer participante a Gordopollo. Gordopollo, primer participante. El G que hace estrago. El G de un millón de dólares de Gordopollo. Ay, 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 ay. Vamos para el lodito, señores. Vamos para el lodito. Esperemos la actuación de Gordopollo, señores. Ahí vemos la actuación de Gordopollo, señores. Gordo Chicken, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos. Ahí vemos, Prematuro, ahí vemos el Prematuro, Prematuro. Prematuro activo, activo. Prematuro no coge esa vaina. Prematuro no coge esa vaina, pero tú te estás volviendo loco. Ese Gordopollo. Ay, 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 ay. Ahí vemos a Ludwin ahora el participante. ¡Adelante, Ludwin! Ahí va la gente, la tropa. Ahí vemos el segundo participante. ¡Dándole para allá! ¡Cuidado! ¡Dándole! Bueno, señores, aquí está la adrenalina. Bueno, señores, ese va muy rápido, señores. Ese va muy rápido, señores. Señores, aquí vemos el próximo participante de las tropas, señores. El próximo participante de las tropas, señores. ¡Dándole en la madre! Señores, señores, esto es pura adrenalina. Rally 2021. Señores, vemos la dirección nacional de aduana. Va muy suave, señores, va muy suave. Parece que no va a participar. Ahí vemos también a Juan, que tampoco va a participar, señores. Señores, ahí va Morenín Cremallera. Morenín Cremallera, señores. ¡Ay, ay, 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 ay. Aquí vemos a Me, a Me, a Me, Bosch, a Me, ay, 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 ay. Esto es pura adrenalina, señores. Estos muchachos están haciendo estrago, Dios mío. La gente de la tropa. La gente de la tropa. Haciendo estrago, señores. Aquí tenemos la modelo. La modelo de la tropa, señores. Aquí. Aquí tenemos la modelo. Aquí vamos, Miguel. Aquí vamos, Miguel. Miguel. Miguel le va a dar. Ahí va, Miguel. ¡Ah! Aquí vemos ahora a Ciclón. ¡Ciclón! ¡Ciclón, señores! Como un huracán, como su nombre lo indica. Ahí va Ciclón, señores. Dándole la madre a esa Mitsubishi. ¡Ay, Dios mío, señores! Para una próxima entrega. Aquí tenemos parte del grupo de aquí. De las tropas, señores. ¡Hasta la próxima! Señores. Aquí vemos la Nissan Frontier, señores, también. Haciendo su espectáculo. Haciendo su espectáculo, señores. Esto es algo increíble. Tenemos dos Gis más allá. Dos camionetas. Un G, señores. Un G, señores. Pero parece que no van a participar en el evento. Sí, señores. El Gis se está metiendo, señores. El Gis se está metiendo, señores. Está participando, señores. Ahí va, compadre. El Gis se está metiendo, señores. ¡Ay, ay, ay, señores! Aquí, aquí, aquí vemos la camioneta. Con unos colchones. Unos colchones. ¡RMS participando aquí! Aquí está, aquí está. La participación de la Mitsubishi. Dándole la madre, cuadrando. Sigue, sigue, sigue. Aquí vamos. Y aquí seremos. República Dominicana. Lo tiene todo. Rally Frontera 2021. Hasta la próxima, señores.